La resolución que se dio a favor de la liberación de las 22 normalistas detenidas y llevadas a un penal de máxima seguridad del estado de Morelos, responde a un criterio del juez de distrito, quien no encontró elementos para dictar auto de formal prisión por los delitos federales, manifestó José Martín Godoy Castro, procurador de Michoacán. El tema de los criterios, en este caso de los jueces de distrito, que dos jueces de distrito de diferentes entidades federativas, conociendo un mismo hecho, unos determinan que sí existen elementos y otros determinan que no existen elementos, pues es la misma forma de funcionar del órgano jurisdiccional, de tal forma de que es natural que existan diferencias de criterios. Godoy Castro apuntó que existen 26 órdenes de aprehensión en contra de normalistas y maestros que se siguen integrando para ser cumplimentadas en los próximos días. Para Cuasar TV, César Hernández. Hechos violentos se registraron el día de hoy mientras transcurría la marcha de los integrantes de la CENTE, cuando una camioneta blanca Honda CR-V arremetió contra los manifestantes. Los maestros retuvieron al conductor del vehículo. Al tratar de realizar su labor periodística, una compañera fue agredida por uno de los integrantes. Para Cuasar TV, César Hernández. El combate a la violencia en contra de las mujeres se debe llevar a cabo con la implementación de políticas públicas efectivas e implementar las acciones necesarias que conlleva la aplicación de la alerta de género, aseveró la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema que nos debe avergonzar, reocupar y ocupar a nivel nacional. No es un problema nada más de México como país, sino es un problema a nivel internacional. La funcionaria fue testigo de la toma de protesta de las autoridades de Michoacán y manifestó que para una verdadera defensa e igualdad de género tienen que participar las autoridades gubernamentales que encabezan las dependencias más importantes de la función pública. Para Cuasar TV, César Hernández. Para recobrar la confianza de los michoacanos es necesario recuperar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. A través de una mejor capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos, apuntó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En esta etapa de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, quienes tienen un papel fundamental en el nuevo sistema, la policía. vamos a pasar a una etapa en donde las policías, el policía, la señora policía, fue un papel determinante a la hora de iniciar el juicio. Aureoles Conejo precisó que por ello, junto con la Universidad Michoacana, se implementará la carrera de Ciencias de la Seguridad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El Ejecutivo Estatal firmó el convenio con el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Medardo Serna González, para dotar a los cuerpos de seguridad de las herramientas necesarias para las tareas de la nueva policía de Michoacán. Señorita, señorita. Este convenio tiene una serie de actividades contempladas. Cada una de las actividades implicará de manera muy puntual, por ejemplo, específica. Y se enmarca en dos aspectos fundamentales. La seguridad, por un lado, y por otro lado, la formación de recursos humanos. Serna González señaló que se trabajará en forma conjunta y de manera más cercana con la Secretaría de Seguridad Pública para la implementación de la nueva carrera de Ciencias de la Seguridad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El pulgón amarillo no es la única amenaza que enfrentan los productores de maíz de Álvaro Obregón. Al igual que muchos agricultores, se están viendo afectados por la contaminación que producen las grandes ciudades circunvecinas, señaló el regidor Pedro Díaz Moreno. El problema de la contaminación, el agua contaminada que desemboca desgraciadamente para allá, para nosotros. Y es una situación que va afectando también la producción agrícola, no solamente en el campo, también en los animales. El regidor manifestó que es necesario concientizar a los ciudadanos acerca de lo valioso que son los productos del campo e invitó a la población en general para que asisten a la primera feria del maíz y la piñata a celebrarse en ese municipio michoacano del 20 al 31 de diciembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Productores mezcaleros del municipio de Queréndaro rescatan la elaboración de la bebida tradicional para compartirla con todo el mundo y hacen un esfuerzo para que la puedan degustar. Nosotros hemos, nos hemos esforzado para, para ofrecerles un buen producto de buena calidad y hemos seguido todas las tradiciones de nuestros antepasados. Para degustar los diferentes tipos de mezcal y contribuir a la preservación de las tradiciones, los municipios del Real de Otsumatlán y Río de Parras realizarán la feria municipal de la bebida artesanal del 18 al 20 de diciembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.